¡Carlos! 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 Dice que el sueño no recuerdo, se ha chistado de bien vivido Hacen que el ayer sea un sueño de felicidad, y cada mañana una aventura Yo no entiendo por qué te quiero, joder macho Hoy te digo adiós, me agotan, y quizás te quieras pero no te necesito Porque yo soy mi vida porque necesito, y me diré así Te agradezco, te agradezco, gracias guapa ¿Debo que fueron contigo? Quiero conquistar esta reta, avariciosa, peligrosa, quiero sentir que su corazón esté aquí, cerca de mí, besando, pasaría que va la noche, besando en pena y otra, pero quiero, quiero conquistar esta reta, avariciosa, peligrosa, 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 peligrosa. Dime niña, ¿cuál de esos es tu novio? Que yo le voy a mandar a un lugar mejor, y te prometo que conmigo te reirás, que no te arrepentirás, esta noche ven conmigo, ven conmigo, ven, que tú y yo, vamos a buscarlo bien, vamos a pasarlo bien, tú eres la más bella, tengo todas las princesas. Dime no, 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 no Su corazón estalla, no le ha enseñado nada La razón imputa a ganar la batalla El corazón le dice una oportunidad El corazón le dice La razón imputa a ganar la batalla Y en un fuerte abrazo a los teclados 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 Oiga Juan, un placer. ¡Nos vamos! ¡Hasta siempre! Y te vas, creo que ya no volverás. Ya está bien, ya está bien. Y te vas, no verás. Y te vas, todo es patada. Y te vas, ya está bien. Todo es... ¡Como punto! ¡Fuera encargado! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Llegan ahora! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! Se siente el calor, el cuerpo en el suco, el efecto feliz. ¡Eh oh! ¡Auch! Se siente el barrio Vamos cerrando Cuando te encuentras a mí, tan sensuado Me pongo tu palo, me pongo tu palo 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 Vamos cerrando Si me pongo tu palo, me pongo tu palo Me pongo tu palo, me pongo tu palo Te van a ir ake, soyotsalbo Hasta siempre Hasta siempre